Sí, es un tema no solamente con Julio Huerta, con cualquier funcionario que tenga aspiraciones políticas debe ser muy cuidadoso de las prácticas que realicen. El gobierno del Estado ha hecho un llamado a todas sus instancias a cuidar este tipo de detalles que complican la percepción ciudadana. Vamos a ser muy responsables nosotros, así lo ha pedido el gobernador, en pedir que nos mantengamos al margen, es una responsabilidad como servidor estar al margen de los temas políticos y ser mucho más cuidadosos. ¿Ya se identificaron a los funcionarios?